Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Comisión de Transición de Abel Martínez realizó una rueda de prensa en la mañana de hoy, donde dejaron en cargo su posición y se retirarán hoy mismo de la Alcaldía de Santiago, alegando que no serán parte de las supuestas irregularidades que está cometiendo el actual alcalde, Gilberto Cerullé. Nuestras actuaciones, al día de hoy, hemos detectado una serie de irregularidades que ya es impotergable. Nosotros no vamos a conocer al público y a la prensa, sobre todo a los municipios de Santiago. En transportación se están desmantelando y desarmando, y distrayendo y subtrayendo una serie de piezas de los vehículos y los vehículos mismos. La situación del área verde y de equipamiento de la urbanización premiberal, que queda un poquito detrás de la Universidad UAPA. Ahí se están ocupando los solares con consentimiento y en componenda maliciosa y mafiosa con funcionarios de la actual alcaldía, inclusive regidores ya salientes el 16 de agosto están en eso, como es el caso de varias parcelas. Además, hacen la denuncia de que funcionarios de la alcaldía se han repartido los módulos del mercado de Pekín. También los cementerios municipales denunciaron que se están cobrando la suma de 500 mil pesos para impedir la construcción ilegal de bóvedas sin la debida aprobación del Consejo de Regidores. Hace una semana ya, al contrario, en los cementerios se ha incrementado la construcción ilegal de bóvedas, la venta irregular hasta el punto de que a uno de los comisionados nuestros, de parte del señor director del cementerio, le ofertó la suma de 600 mil pesos para que se quedara callado. Nosotros no vamos a permitir eso. Esta comisión de transición del síndico electo ha decidido formalmente retirarse de las instalaciones del ayuntamiento donde hemos ido nacionando porque no podemos hacernos cómplices de todas estas actuaciones. Estos hicieron un llamado al Procurador General de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, para que intervenga en esta situación. Para Ustedes y Nosotros, José Fabián Díuño. Ustedes y Nosotros, la mejor forma de decir un buen provecho.